El Club de Arpeste de Lambé 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 Habla de un sentimiento de amor Las fragancias tienen que ver con el amor, con el sentimiento Mucho la pasión en este perfume Y vos sabés que el perfume es el accesorio indispensable Más vale, es el cierre de algo No podemos salir sin un buen perfume Y este es el perfume del momento para una mujer muy chica Ustedes han visto todas las caras Caras conocidas, gente de revistas y todo Están todos convocados por Zona Milano Que es la relaciones públicas y prensa realmente Más top de Buenos Aires Muchas gracias, Susana Gracias a vos, Marcos Un beso enorme Y este perfume para tu señora Qué divino, muchas gracias Qué divino con mi mujer, un espectáculo Si lo pongo yo, van a decir que... No, no, es para vos No, es preferible otros Sí, tenemos muchos y se vienen más lanzamientos Perfecto, vamos Lorena Balma es gerente de línea de Lambén ¿Cómo te va, Lorena? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Contanos un poco de la casa Lambén Bueno, la casa Lambén es una casa que ya a esta altura es centenaria Ya tiene más de 19, estuvo fundada en últimos años del siglo pasado En realidad del siglo XIX por Jean Lambén Jean Lambén es una mujer que no es una familia bastante pobre Ella fue la mayor de 11 hijos Y empezó trabajando como mensajera, como recadera Llevaba, repartía a domicilio los sombreros que hacía una artesana Y en poco tiempo ella pudo abrir su propio taller en una casa Lo que hoy nosotros diríamos una creación de servicio Y bueno, y por el éxito y por la buena confección Que es una de las características fundamentales de la casa Ella logra este prestigio internacional Que explota en la década de los años 20 Así nació el imperio Lambén Así nace, así nace ¿Y con respecto a los perfumes, cuándo comienza toda la historia de Lambén Perfumes o fragancias? Ella, Jean Lambén es una pionera en este sentido Como Coco Chanel, como otros diseñadores Es una de las primeras en lanzar la fragancia junto con la casa de moda Tiene muchísimas fragancias lanzadas Maicín, chipre Pero lo que podemos nombrar como el clásico es Arpeggie De 1927 Bueno, esto es como una especie de homenaje Este nuevo, esta nueva fragancia de Arpeggie Es como un homenaje a este clásico Y esta fragancia lo que quiere es Rememorar o conmemorar el amor que ella siente por su única hija Por eso el emblema de la casa Que es una madre con una hija Y es como el leitmotiv de toda la casa A ver Cuando yo huelo el perfume Lambén ¿Qué huelo? Y mira No es un animal Es decir Tampoco es fina Para decir esto ¿Qué sugiere? Y la idea La idea es como La idea es un amor eterno Digamos, cuando vos Tienes un primer acercamiento a la fragancia Olés una estela luminosa Fresca Que son las primeras notas Y después viene el núcleo El núcleo fuerte de las emociones La sensualidad Las notas artes o peladas Y como siempre El fondo De madera Y almizcle Lo bueno de eso es que Es fresco Y perdura Así que lo podemos usar Tanto de mañana De noche En verano En invierno Un poco depende de los gustos De cada mujer Pero al ser fresco Pero tener este fondo maderado Se presta para montones de ocasiones Que uno lo quiera usar Y como se sienta cómodo Lorena, muchas gracias No, gracias Bueno Y así estamos terminando La presentación de Lambén Esta gran fragancia Para la mujer Que la Lorena lo acaba de decir Así que les agradecemos Les mando un saludo enorme Seguimos con el programa Chao Mi padre y Susana Milano Convocaron nuevamente Una presentación De un nuevo perfume Una nueva fragancia Esta vez la tocá A Eclat Darpeche De Lambén Aquí en el Roof Garden Esta nueva fragancia Esta nueva fragancia Que nos deslumbra Es como un estallido musical Muy alegre Vivaz Soñadora Muy sensual Para esa mujer elegante Muy femenina Hablando de elegancia Ella siempre está vestida a tono Con el perfume De presentación Esta es de lila violeta Intentamos Porque bueno Este perfume Que realmente Es tan impactante El frasco Como la fragancia Con un envase Que bueno Mantiene El arpeggio tradicional La esfera Pero con un toque Más moderno ¿No? Y si hablamos De palabras claves Hablamos de sensualidad Frescura Vos sabés que Sentimos este perfume En la piel Y es como una explosión De notas Que nos hace Estimular los sentidos Como dice Esclat Que es destello ¿No? Que lo acabo de escuchar Aquí en la conferencia Y vos viste Que cuando una mujer Pasa nos deja Esa estela Y bueno Nos recuerda Ese perfume Tan especial Y esta fragancia Impactante Un lujo De la perfumería Y bueno Susi como siempre Mil gracias por la invitación Nos es muy placentero Venir A desayunar Siempre rico Porque ella siempre Nos recibe Con un desayuno Realmente majestuoso Así que mil gracias Nuevamente Gracias por la fragancia Y el premio Porque hay premios Y también me gané un premio ¿Eh? Para venir Vamos a tomar el té Al albiar Dale Gracias Lorena Balma Gerente de la línea De Lamben Recién nos explicó Toda la historia De esta maravillosa Diseñadora Francesa Que bueno Que siempre Las biografías A mi me apasionan Porque es impresionante Toda la vida Y los diseños Y este roce Con toda la cultura Las pinturas Que ha tenido ¿No? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Gracias Bueno Contame un poquito Además de esta fragancia Del frasco De cómo se armó Toda esta historia Bueno Bueno Como contábamos Gin Lan Ben Es la fundadora De la marca Ella empezó De muy joven Trabajando muy joven A los 16 años Porque bueno Era la mayor De 11 chicos Y bueno No tenía No tenía los medios Suficientes Y empieza siendo Una mensajera Una red cadera Llevaba Los sombreros Y echaba a medida A los clientes Y en poco tiempo Empieza con su primer taller En una En una habitación De servicio Y con los años Por su éxito Por lo bien Que ella trabajaba Llega A tener un negocio En la calle Y después Por supuesto Todo el imperio Que se formó Durante que ella Tiene más de De 100 años Y que sigue La marca vigente No claro Reponiendo lo que es La elegancia La elegancia francesa Lo más propio Lo más puro De la elegancia Susana Milano Relaciones Públicas De Discupar Nos sigue perfumando Esta vez Lanzó Una nueva fragancia De Lambé Un lujo De la perfumería Con esta marca Lambé Que más allá De ser moda También presenta Fragancias Y habla Del amor De la pasión El clap De arpege De Lambé Esta nueva fragancia Está allí Habla de un acorde musical De una fragancia Pura Femenina Donde Se mantiene un poquito El frasco tradicional De arpege Un frasco cilíndrico Donde vemos La imagen De Lambé Estas dos mujeres Unidas Dos anillos Que son dos alianzas Que habla un poco De la unión Entre la moda Y el perfume Y un lujo Como si fuera Un diamante Brillante En color blanco O sea Es una paquetería Y además Es una joya De la perfumería Una fragancia Que habla De sensibilidad De sensualidad De Muy femenina Y hablar De Lambé También es hablar De esa mujer Que cuando pasa Deja una estela Esa estela Es esa fragancia Que nos queda En la memoria Y nos hace Recordar Esta fragancia Así que realmente Es un lujo ¿Qué broma tiene? ¿Qué notas? Tiene esta fragancia Tiene notas De verde Lila Y un toque picante Que le dan Las hojas Del limón De Sicilia Un poco de ámbar De almizcle Realmente Una combinación Perfecta Y algo Para destacar Es que Estuvieron más De nueve meses Tratando de elaborar Esta fragancia Más de 500 fórmulas Antes de llegar A realmente A lo que es Eclat de arpegg O sea De esta gran creación De Lambé ¿Y para qué edad De mujeres Está dirigida? ¿Qué te parece Que la va a usar? Y hay una tendencia Entre 30 y 40 años Para esta fragancia Pero el tema De las fragancias Es muy personal Y No tiene edad No tiene edad Uno se puede sentir Ser una persona De edad Y usar una fragancia De joven Porque se siente así Porque el perfume Estimula Nos cambia el humor Nos predispone Nos hace sentir Muy sensuales Y yo creo que Para eso No hay edad Veo dos anillos De compromiso Nos comprometemos Nos casamos Que Susana Que es esta novedad Que ahora con un perfume Vienen los anillos Bueno esta es la alianza Entre la fragancia Y la alta costura Es una unión Entre el perfume Y la casa Lambent Esta casa internacional Que es un lujo Y bueno Esta es la nueva fragancia Eclat De Arpreche De Lambent Que mantiene el nombre Pero con un toque más moderno El frasco característico Me espera Pero transmite la lila El color lila El color lila Es cierto Que es una de sus De las fragancias Es parte de sus componentes También tiene un toque De Y este es el clásico dibujo De la albana ¿Es cierto? Sí El logo El logo Exacto Madre, hija Exacto Y mira lo que es este frasco Porque realmente Es tan impactante el frasco Como la fragancia Es un lujo Es una joya realmente De la perfumería internacional Un diamante Las alianzas El frasco El color Lo que queremos transmitir Esta fragancia pura Femenina Muy sexual Lo bueno es que te compras el perfume Y después no te tenés que hacer las alianzas No Se viene todo junto Realmente Los frascos Realmente cada vez Están más llamativos Más impactantes Y esta es una fragancia muy lujosa ¿Y el clas qué quiere decir? Estallido Estallido ¿Y acá? Estallido Sí, realmente Muy femenino Muy sensual Para una mujer glamorosa Y estalla en notas de qué esto En notas de lila Y también tiene un toque picante Que se le dan las hojas Del limón de Sicilia Le da también esa vivacidad Y esa alegría del limón Una fragancia Es un lujo Realmente Para una mujer Muy sofisticada Muy glamorosa Muy glambe Y además me imagino Que esto mejora Si hay una buena piel Como corresponde Porque esto bueno Vos viste que siempre hemos hablado Que las fragancias No quedan iguales en todas las pieles Y hay que probarlas Hay que pasar por las perfumerías Pero esas fragancias francesas Dura Y realmente Dejan esa estela Una de las cosas características Del amben Es que Realmente la mujer Que usa estas fragancias Cuando pasa Deja Más allá de su mirada De su sensualidad Es ese perfume Que perdura Y que nos hace recordar De esa persona Y habla de De esa sensualidad Del amor Como que lleva al corazón Con estas fragancias Eso de que aunque se haya ido Decís Acá estuvo Que queda en nuestra memoria La memoria Queda en nuestra memoria Y la recordamos Algunas frases famosas Tenía Gloria Vanderbilt Al respecto Pero no nosotros Todavía la vamos a recordar Siempre me estás contando Que estás muy interesante Vos también Gracias Gracias